y qué es eso pero mami pero mami porque tú me jamaqueas pero mami porque tú me jamaqueas pero no lo vayas a la doña y que es lo que le está pasando a usted quédate, quédate, porque tú me jamaqueas mira con abusador, ese no es el novio de tu hermana y a mi que me importa, explícame dígame abusador no le de, que no le de oiga doña no se mete en esto mi doña porque tú vivías metiéndole veneno a tu hermana porque tú estabas engañándola con el novio de ella por eso, no, ella no la estaba engañando suelta, oiga doña, déjala tranquila mira, no me suba la voz mami, no me suba la voz mami, cállate, mami es el hombre que yo amo mami, cállate, tú no sabes lo que está diciendo que tú no sabes lo que está diciendo ella no lo sabe valorar ¿tú qué crees? ¿qué? ¿tú te crees que eso es justo que tú le hayas hecho eso a tu hermana? ¿y qué fue lo que le hice? ya no le he hecho nada, burlándote de ella en su propia cara, diciéndote que él no servía diciéndole todas cuantas cosas te llegaba a la boca a ti claro, yo se lo dije es porque tú estabas con él si, yo se lo dije por eso mismo, para que lo deje porque yo quería quedarme con él eso cállate, goña no se mete en esto, goña no se mete en esto, cállate tú vámonos, vámonos, vámonos vete si tú eres un hombre, llévala, ven vámonos vámonos, suelta que no me jales, que no me jales más tú no entiendes mami, que yo lo amo que a quién tú amas, tú sabes lo que estás cállate, no me sigas mami, yo lo amo oye, soy una mujer grande cállate abusador, metiendo problemas entre las familias, división entre hermanas, él no está metiendo ningún problema, yo lo amo mami tú no amas a nadie cállate, cállate, cállate cállate, cállate cállate, no me suba la voz madre, y qué está pasando qué pasa, qué y tú, qué haces aquí dios mío, pero me asustaron él puede estar aquí mami explícale tú pues bien, yo lo voy a explicar si eso te hace feliz, pues yo lo voy a implicar lo que está pasando aquí es lo siguiente tú sabes por qué él no quiere saber de ti por qué te trata así, por qué te trata mal y todo lo que te hace, porque él y yo estamos juntos y yo lo amo, qué eso, pero qué descaro qué descaro por qué tú me haces eso y tú eres otra poca hermana por qué tú me haces eso tanto que criticaste que por qué tú estás con ese monigote y de todo eso no se hace, tú no eres hermana de nadie oíte, eso no se hace vámonos, vámonos de aquí mi amor sí sí llévatela llévatela y ponte los pantalones de hombre porque no te doy, tú sabes cuánto quince días para que tú estés llorando y viniendo aquí a mi casa vámonos, vámonos porque el hombre que se mete con dos hermanas no sirve para nada pues te voy a demostrar que es mentira todo lo que tú estás diciendo y te voy a demostrar que eres un hombre que sí, que él me ama tú solamente querías lo mío, vividor mantenido así él nunca te pidió nada así mismo vámonos no me digas porque tú insististe déjala déjala que te voy a poner la mano en los hombros a ti que ese hombre no sirve ay mamá ay 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 Y no era Yaina, pero hay algo que tú no entendiste, que no te la llevaste, yo estaba con Yaina por lo que ella me daba, pero en verdad la que yo quería era Anarca, Anarca, ya sé por qué yo te veía con Yaina, mi loco, la hermana de ella es la que me gustaba a mí, loco, pues tú tienes tremendo lío, ya sé, tú tienes tremendo lío, bueno, se me acabó la beca con Yaina, pero estoy con Anarca tranquilo, mi loco, ay Dios mío, ya sé, me la llevé para el apartamento, No, pero tú estás acabando, ya sé, no, pero tú estás acabando, cuando viene a verte, lleva tú a la mamá también, ya sé, no, esa mujer no quiere saber de mí, pero la mamá de ella también está dura, pero no, no, yo no llego hasta ahí, tú, 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 tú te involucra ahí, ya sé, no, 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 yo no llego hasta ahí, ya tú sabes, yo tengo mis límites, yo no llego hasta ahí, esa mujer no me quiere ver ni en pintura, ¿y qué es lo que tiene el legrito del sazón? ¿Qué es lo que tiene? Esa mujer es demasiado brava, hasta golpe da la mamá de ella, a mí me gustan así, pero yo no, no entro ahí, ¿no? Hay que tenerte miedo, ya sé, tú estás más fuerte que un avión, no, manito, tú sabes, cosas de la vida, se me puso fácil, me llamó la atención, y como yo no quería mucho que oro con, con Yaina, me metí en ese lío, mi loco, fue un tremendo lío, ya sé, no, tú lo que tienes que, oye, trata de hacer la cosa calmadamente, y piensa bien lo que te convenga, porque tú eres mi amigo, y yo a esa familia, tú sabes, la trato así, lo que te convenga, piénsalo bien, y tú eres mi personal, y las puertas están abiertas, la mamá te digo. Yo no, yo no sé lo que pase de ahora en adelante, yo lo que sé es que por ahora voy a disfrutar de momento, y me voy a hacer chivo loco. Bueno, mi loco, ¿no? Te quiero culo, culate por ahí mío. Mi amor, ¿qué hiciste de comer hoy? Yo no hice nada de comer. ¿Cómo que tú no hiciste nada de comer? No, no hice nada de comer. Entonces, yo voy a vivir todos los días trayendo comida de restaurante para la casa, porque tú no cocinas, no haces nada. Bueno, mi amor, tengo para decirte que yo en mi casa no cocinaba, a ti quien te cocinaba era mi hermana, yo no soy mi hermana. Por lo menos tu hermana cocinaba bueno, entonces tú no sabes cocinar, ¿no te enseñaron a ti también a cocinar? Mira, tú te casaste conmigo, ¿verdad que sí? Y tú sabías quién era yo, así que no me vengas con esa, yo no voy a cocinar. Si tú quieres, sigue trayendo la comida de restaurante. No es lo mismo los acechones que tú y yo nos juntábamos y nos veíamos de acechones, y nos veíamos en Star City, nos veíamos allí, nos veíamos por allá. Yo no sé tantas cosas de ti, pero ahora me doy cuenta. Bueno, mi amor, esto es lo que hay, esto es lo que hay, lamentablemente el caso. Yo no voy a cocinar, si tú quieres pon a alguien, págale a alguien para que venga a hacer todo lo que haces de la casa y para que te cocine. Y de paso me cocino a mí también. Y así comemos los dos. Oye, permiso, que estás en el medio, yo me estoy arreglando. ¿Y esa ropa es? Bueno, mi amor, lamentablemente el caso se dañó la lavadora, la secadora, yo la lavé y la sentí ahí, que se sequen como quiera. Tú sí eres incompetente, tú no sabes hacer nada. Incompetente no, mi amor, tú sabías con quién te ibas a casar, y en mi casa, mi amor, yo no fregaba ni un plato, para que tenga una idea. Yana. Mami, no me siento bien, por favor. Pero ábreme, por favor. No. ¿Pero qué te pasa? Me siento mal, hablamos ahorita, por favor. Pero Yana, yo soy tu madre, por favor, ábreme, habla conmigo. Yana. Yana, por favor, déjame acompañarte en este proceso. Por favor. Por favor, mi hija, ábreme. Mami, no, no. Por favor, Yana, yo soy tu madre. Por favor. Por favor, Yana. Mi hija, yo estoy muy preocupada. Yo necesito verte, ábreme. Te dije que me de tranquila, mami, por favor. Mi hija, pero yo estoy aquí para escucharte, para darte ánimo. Mami, por favor, dame espacio. Más ahorita hablamos, por favor, mami. Tú no has comido nada, Yana. Mi loco, esa tipa está asfixiada de mí. Yo te aseguro que Yana va a volver para donde es mí. Yacer, no digas eso, Yacer. Volvé. Mi loco, yo le había hecho peor a ella. Aunque en esta ocasión fue con la hermana de ella. Pero esa tipa está entregada a mí. Ella está enamorada de mí. Yo juego con Yana. Yo hago lo que yo quiera con ella. Si yo la llamo, mira. Escucha, Yacer. Hay mujeres que se dan su valor. Uno juega con mujeres, pero hay mujeres que se dan su valor. Y hay mujeres también que se cansan, Yacer. Hay mujeres que se hostigan y se cansan. Piensa eso. Entrate eso a tu mente, oíste. Mijo, yo hice bien mi trabajo. Los verdaderos códigos, los verdaderos trucos, lo hice yo. Si yo le escribo a ella, mira, si yo le escribo a ella y la llamo, que venga, que la sí, que la quiero ver, en cualquier hostén, en cualquier cabaña, donde quiera que yo la llamo, allá se me aparece. ¿Yo por qué no le quiero escribir? ¿Yo por qué no le quiero escribir? Yo no estoy en eso. Yacer, te voy a decir esto. Hay mujeres que uno la maltrata, la tira para allá, la tira para acá, pero hay mujeres que se dan su valor. Y Yana se está dando su valor, se está dando su valor. Te lo estoy diciendo como amigo, tú veis. Y no digas que como amigo te lo estoy diciendo. ¿Su valor es adónde? Esa tipa yo no la veo en ningún lado. Trancar, tiene que estar... Es recogida, papá. Es recogida, las mujeres se recogen y se dan un tiempo. Ahorita sale esa tipa, la tira, y tú eres el primero que está. Y dice, Wallington, mira, mira cómo está. Llévate de mí, llévate de mí, llévate de mí. Yo lo único que no veo bien es que tú le hayas hecho eso a ella. Ella no se merece eso. Es lo único que yo no veo bien y somos amigos. ¿Tú me entiendes? Porque debería de valorar un poquito más. Tú tienes razón, pero yo no podía dejar de pasar la oportunidad de estar con la tira. Oye, ya cobraste. ¿Hay que pagar la casa? ¿Hay que pagar la casa? ¿Y dónde está tu parte? ¿Cuál parte? Tú sabes muy bien que el dinero que yo tenía me lo daba mi mamá. Mami me quitó la tarjeta y me canceló todas las cuentas. Entonces, ¿qué tú quieres? Yo no tengo dinero. Ah, pues nos van a sacar de aquí. No, mi amor, hay que pagar la casa y tú tienes que pagarla. ¿Cómo que yo tengo que pagarla? Tu hermana me daba a mí y me ayudaba a pagar la casa. Por lo menos tú tienes que hacer lo mismo. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no soy mi hermana. Somos diferentes. Y tú sabes muy bien que cuando te metiste conmigo, cuando tú me enamorabas, cuando tú decías que yo era la mujer de tu vida, nada de esto tú me lo pintaste. Entonces, ahora tú tienes que resolverlo. Tú tienes que pagar todo lo que hacer de esta casa. Tú te estás haciéndole estúpida. Tú te estás haciéndole ignorante. Yo no voy a pagar esta casa yo solo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Ah, pero si tú no la pagas, entonces nos van a sacar de aquí. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Que nos vamos para la calle? Bueno, pues nos van a sacar de aquí a los dos porque algo tienes que tener tú de dinero. Algo tienes tú que tener. No vengas a mí que tú no tienes nada. No te vengas a la víctima, que yo sé que tú tienes dinero. Guau, entonces tú me vas a decir a mí que tú me sacaste de mi casa, que me enamoraste, que me cautivaste para decirme a mí ahora que tú me vas a poner a pasar trabajo, a sacrificio y todo esto. Tú estás muy equivocado. Tú eres el hombre. Tú tienes que resolver. Pero tú tampoco haces nada aquí en la casa. Tú no me cocinas. Me lavas a pena. ¿Qué es lo que tú crees? Algo tú tienes que hacer, aunque sea tú tienes que aportar para pagar el apartamento, para pagar la luz. Algo tú tienes que hacer. Tú eres una puesta de lana. Bueno, mi amor, tú sabes muy bien con quién te metiste. Y tú sabías muy bien que todo entre nosotros era pasión, amor, locura. Todo eso simplemente. Yo a ti no te ofrecí como te ofrecía mi hermana. Yo lo siento, pero esa no soy yo. Tú tienes que resolverme. Yo te traje a amarrar. Tú decidiste venirte para acá. Tú decidiste venir aquí. Bastante que te gusta aquí el chocolate. Por lo tanto, ¿aporta? Claro que sí. Y no lo voy a negar. Yo vine detrás de eso. Pero lamentablemente el caso, yo no sabía que detrás de eso había todo esto. Este engaño que tú me tienes a mí aquí, pasando trabajo y necesidad. ¿Tú te crees que es posible que tú tengas que estar comprándome comidita donde tú puedes ponerme una trabajadora para que trabaje aquí, para que hagas todo lo de esta casa? Mira mis uñas, mira mi flor. No es para yo ponerme, es que estás limpiando ni lavándole a nadie. Pero linda, tú te estás volviendo loca, ¿eh? En este barrio, ¿tú crees que yo te contrato una trabajadora? Esas son cosas que tienes que hacerlas tú. Tranquila, mi amor, tranquila. Que yo te voy a dar todo lo que no pudieron darte. Yo me voy a encargar de hacer tu pañuelo para secar tus lágrimas, llevarte al lugar que tú deseas ir conmigo, mi corazón. Tranquila. Tú vas a sentir más que un refugio yo estando contigo. Me siento tan afortunada de que tú estés conmigo. Yo estaba necesitando un hombre así como tú. Y yo una mujer como tú, para llenarla de amor y de cariño. Dios escuchó mi súplica. De verdad, ya no hay más sufrimiento. Contigo yo me siento más que feliz. Yo gracias a Dios te voy a valorar, no como ya ser, que lo que hizo fue humillarte, tirarte por el suelo. Yo te voy a dar el valor que tú mereces, como una perla preciosa. En realidad, Él ahora mismo no es centro de atención. Vamos a olvidar el pasado, todo lo que pasó. Yo quiero ser feliz. Te digo algo. Yo creo que Dios pensó en mí cuando te hizo. Ay, no me digas eso, que me haces reír. De verdad, el único hombre que me ha sacado una sonrisa eres tú. ¡Huelito! ¿Qué lo que tú haces con mi mujer? ¿Qué mujer? ¡Suéltame!